Junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti, nos sentamos a llorar, de los auces colgaban las guitarras, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, cantadnos, nos decían nuestros opresores, cantadnos, nos decían nuestros enemigos, ellos querían que nosotros nos divirtiéramos. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extraña? Si de ti me olvidaré, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Si de ti yo me olvidaré, Jerusalén, en la cumbre de mi alegría. Señor, toma cuentas a nuestros enemigos. Señor, toma cuentas a nuestros opresores, cuando ellos se decían, arrasadlas al cimiento. Capital de Babilonia criminal. ¿Quién pudiera pagarte los males que nos has hecho? ¿Quién pudiera estrellar tus hijos contra las peñas? Junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, nos sentamos a llorar. De los sauces colgaban las guitarras acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, nos sentamos a llorar.